Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otra noticia más en relación con el mundo automotor y bueno, ahora les voy a hablar del nuevo Lamborghini Urus SE y como dice que el título en el SUV deportivo ahora se enchufa bueno, como sabemos la prometida variante híbrida enchufable de este super SUV de la marca automotriz del Toro, o sea Lamborghini es una realidad que se coloca tanto por prestaciones como por eficiencia a lo más alto de su línea junto a un diseño refinado y bueno, sin más que decir vamos a hablar un poco de aquello, bueno, ya se llevaba mucho tiempo escuchando los planes de electrificación de la marca automotriz de Santa Gata Bolognese Lamborghini para su línea convencional y bueno, un camino que comenzó el año anterior con la llegada del Lamborghini revuelto y que seguirá con el sucesor del Lamborghini Huracán que va a poseer un profulsor biturbo tipo V8 híbrida enchufable y bueno, a estos dos super coches por supuesto se iba a sumar también una nueva variante híbrida enchufable de su famoso Super SUV el Lamborghini Urus que por fin con la apertura del salón del automóvil de Pekín, o sea Beijing para este año 1024 se descubre bajo el nombre Lamborghini Urus SE y bueno, Lamborghini lo presenta como una nueva variante que se coloca a lo más alto de la línea Urus y que sorprendentemente también sirvió con el propósito de recibir unos pocos pero notables cambios en la parte estética que va a permitir diferenciarlo del resto de los modelos Urus hasta ahora y bueno, el más evidente son los nuevos grupos ópticos con una tecnología matriz LED que lucen una nueva firma lumínica que hasta el momento era inédita la marca automotriz de Santa Gata Boloñese que según explica se inspira la cola del toro del emblema de esta firma y bueno, los nuevos faros conviven con un paragolpes o parachoques como quieran decirle y parrilla que también fue ligeramente rediseñada al igual que la zona de la parte posterior que ahora posee un aspecto más limpio con una especie de rejilla panal de abeja enmarcando ambos pilotos posteriores también revisados y un portón posterior y un portón posterior que ahora luce más limpio porque la matrícula antes se alojaba ahí ahora lo hace en la zona del paragolpes o parachoques como quieran decirle en color oscuro que nuevamente luce un elaborado difusor que posee cuatro salidas de escape o tubo de escape o escape como quieran decirle que según la mismísima Lamborghini ayuda a obtener un 35% más de carga aerodinámica trasera en comparación con el modelo Urusese y bueno la personalización también gana enteros con la introducción de unas nuevas llantas Galantus de 23 pulgadas con neumáticos modelo P-Zero marca Pirelli una oferta de colores que crece hasta tener más de 100 alternativas diferentes para la carrocería y 47 combinaciones para la sección interior junto con cuatro diferentes tipos de bordados y bueno a nivel tecnológico también este Urus se evolucionó con una pantalla central que ahora crece hasta tener 12,3 pulgadas acompañada con una nueva versión de su sistema operativo destrenada en el modelo revuelto con gráficos mejorados y un manejo más intuitivo acompañada con una instrumentación digital que también tiene 12,3 pulgadas y bueno pero como se dijo al principio la gran novedad de este modelo es un tren motriz híbrido enchufable que le permite llegar nada menos que a una potencia que tiene 800 CV y como par máximo tiene 950 Nm que se colocan incluso por encima del Lamborghini Urus Performant y que al mismo tiempo ayuda a reducir en un 80% sus emisiones de CO2 y bueno este conjunto está compuesto por el famoso profulsor de 4 litros tipo V8 Biturbo que tiene como potencia 620 CV y como par máximo tiene 800 Nm y un motor electrónico, o sea perdón un motor eléctrico sincrono de imanes permanentes integrado en la caja de transmisión automática de 8 marchas que añade por sí solo una potencia de 192 CV y como par máximo tiene 483 Nm y bueno, este motor eléctrico no solamente permite apoyar al profulsor térmico sino que también mover por sí solo el Urus por más de 60 segundos en modo totalmente eléctrico y bueno, el resultado de esta combinación es una relación peso-potencia que tiene 3,13 kg por CV y tiene como aceleración de 0 a 100 km por hora a 3,4 segundos aparte de una velocidad máxima que tiene 312 km por hora y bueno, esta nueva naturaleza híbrida también permitió introducir nuevos modos de conducción a los ya existentes como por ejemplo Strada Sport, Corsa, Neve, Savi y Terra también los llamados EV Drive Hybrid Performance y Recharge y bueno además este modelo añade un nuevo sistema eléctrico de vectorización de par longitudinal con un embrague multidisco electrohidráulico que reparte el par motor de manera variable y continúa entre los dos ejes su nuevo diferencial electrónico que gestiona la vectorización del par a través del frenado de forma que al estar pese a estar ante un vehículo de tracción total sea capaz de ofrecer un sobreviraje a demanda para sentirlo como un auténtico supercoche el conducirlo y bueno, con esto me despido adiós, que me fuera, chao